Ya no quiero verlo otra vez Mi alma está partida en dos por ti No me importa el fuego en el que ardo hoy Dicen que estoy enferma de amor Que me levanto y vuelvo a caer por ti Cada vez que te apareces frente a mí Porque sin ti no hay camino ni destino Estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no hay presente ni futuro Sálvale de esta bella traición Que mató mi razón Que mató mi razón Perdona si me olvido de ti Lo siento si hago de la ilusión No me importa el juramento que te di Me dicen que tu amor terminó Que solo eres una canción De ayer Un suspiro que en el aire se quedó Porque sin ti no hay camino ni destino Estoy perdida Perdona si no estoy perdida Porque sin ti no me importan Ni los minutos ni los minutos ni los días Porque sin ti no hay presente ni futuro Sálvame de esta bella traición Que mató mi razón ¿Dónde estarás cuando mis labios te dicen? ¿Y dónde estará el sueño tan dulce? De ayer Querían de esta bella traición Pueblo de este amor Fuiste mi bella traición Fuiste mi bella traición Porque sin ti no hay camino ni destino Estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos Ni los días Porque sin ti no hay presente Ni futuro Sálvame De esta bella traición De esta bella traición De esta bella traición Que no tome razón Que no tome razón Sácame del aire No puedo respirar Somos diferentes Necesito un break Oh baby, no me lo puedes dar Hablar de ti me pone mal Nunca sufro y ni tampoco tu mamá No te puedo cambiar Ni hacerte madurar Lo hago por mí Yo soy así Ya lo intenté Disculpa, no hay culpa Hazlo por ti Por no fingir Disculpa, no hay culpa Es un adiós No puedo más Disculpa, no hay culpa